El director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Ludwin Suardí Correa, manifestó este lunes que trabajan para intensificar los operativos en diversos sectores de esta localidad. Sí, nosotros estamos realizando operativos focalizados y en los últimos 20 días hemos ocupado más de 37 armas de fuego ilegales y hemos recuperado más de 30 motores que habían sido traídos en otra época. Estamos resolviendo, mantenemos siendo operativos en todos los barrios y los sectores. Agrega que mantienen contacto directo con las diversas organizaciones para dar seguimiento a los sectores y así trabajar contra el flagelo social llamado actos delictivos. Y los líderes comunitarios, los cuales nosotros nos mantenemos en contacto con ellos, están hablando muy bien, están hablando positivo, que eso nunca se había visto, que la presencia de la policía se está notando en los operativos en todos los barrios y sectores. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!